Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. En este video, el público espera con gran emoción y curiosidad. Estoy aquí con el análisis que preparé para el episodio 280 de la serie de televisión. A nuestro video. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. Disfruto viendo. Yaman observa a Seher y Fikret cambiar sus fundas de almohada en su dormitorio. Yaman recibe una llamada telefónica. Neddin dice que es un documento que necesita ser examinado con urgencia. Yaman dice que firmará en casa. Zwal y Kanan hablan en la habitación. Yaman y Seher dicen que cuando rompieron, Yaman tenía lagunas en su mente y tuvieron que llenarlas de celos. Ali y Duygu están en la oficina. Observa a Ali Duygu mientras revisa los archivos. Por cierto, Volkan dice, ¿tienes hambre, Duygu cum? La sensación se ve mal. Duygu recuerda lo que dijo Ali. Habla suavemente con Volkan. Lo que dices me molestará. Ali recibe una llamada telefónica. Yasemin dice que hay alguien que puede ayudar con el archivo. Es alguien llamado Silk. Esta persona es un abogado. Dedicado a los huérfanos. Ali no comparte esta información con Duygu. Kanan va con Yusuf y Melek. Ella dice lo que están haciendo mis hermosos hijos. ¿Qué quieres de mí? Los niños dicen pastel. Él pregunta qué pastel quieres. Los niños dicen pastel de fresa. Pregunte quién hace la mejor tarta de fresas. Los niños gritan tío Fikret. Kanan ha vuelto a hacer sus planes. Zwal y Kanan mantienen sus cuchillos funcionando perfectamente. Los niños vienen a Fikret. Quieren pastel. Por supuesto, Fikret dice que si la cocina está disponible, ¿por qué no? Señora Seheria Dalet. Dice que te ayudarán si han terminado su trabajo. Van a la cocina a hacer un pastel. Yaman y Nedim están trabajando. Nedim dice que tiene que venir a la empresa, las cosas se están acumulando. Yaman dice que no puede venir a la empresa estos días. Sal de la habitación, Yaman. Seher está en la habitación de Fikret y su hija para poner a dormir a Melek. Yaman ve a Seher. Blah llega a la oficina. No mira el rostro de Ibrahim. Ibrahim va a Leófrates. Frat dice que te dije que no tomaras en consideración las palabras de Volkan. Ali recibe una llamada telefónica. Llamando al abogado Seda. Se enoja cuando ve al buscador de emociones. Porque la habitación tiene sentimientos por Ali. Sin embargo, Duygu intenta ocultar sus sentimientos a Ali. Imagina que la persona que busca la emoción será la novia de Ali. Kanan llega a Zuhal. El estado de Fikret es bueno. Dice que está planchando junto a Neslian en la cocina. Zuhal arroja el vaso y la jarra al suelo. Llamé a la dama de la justicia por teléfono. Dice que lo arruinó todo. Justice llega a la habitación de inmediato. Fikret se quedó solo en la cocina. Kanan llega a Seher y Melek. Fikret ve y estaba solo en la cocina. Buscaba algo. Dice ayuda si quieres. Seher, justicia. Dice que está con la señora. Kanan dice que fue a la habitación de Adalet Zuhal. Seher sale de la habitación. Seher llega a Zuhal. Pregunte qué está pasando. Luego baja a la cocina. Para ayudar a Fikret. Ali se cambió de camisa. El motivo del cambio es que el té se derrama sobre la tetera. Sin embargo, Volkan le dice a Duygu que definitivamente conocerá a su novia. Sin sentimientos querida, no hay tal cosa. Volkan dice que no me equivoco. Zuhal y Kanan tejen sus trabajos punto a punto. Kanan no salió de la habitación durante mucho tiempo, una vez al juez Yamanam. Va? Envía justicia a Yaman. La justicia llega a Yaman. Yaman dice dónde está el nuestro. El juez Yusuf está estudiando en su habitación. Seher dice que hicieron un pastel con Fikret Bey. Yaman lo dice. Justice sale de la habitación, mientras Ali sale de la oficina, Duygu se para frente a él. Dice a dónde vas. Dice que es temprano. Él pregunta si tienes trabajo. Ali dice que tengo un trabajo privado. Mientras Seher y Fikret están haciendo un pastel, Yaman llega a la cocina. Síguelos. Yaman y Seher pintan juntos la casa de la tía de Guler. Recuerda lo que pasó. Yaman no puede soportar que Fikret y Seher estén juntos. Mientras los mira, Seher le corta la mano. Mientras tanto, Yaman viene corriendo hacia él y le dice que me ocuparé de él. Yaman lo toma para vendar su dedo. Dice que enviará justicia de inmediato. Ibrahim considera cómo hacer que Kara vuelva al ring. Como me perdonaré a mí mismo. Frat dice que si a ti también te gusta, ve a hablar. Ibrahim va frente a Kara. Yo era un burro, Kara dice que lo siento. El negro no hace eso. Después de todas estas palabras, no dice de inmediato. Dice que hablaremos de eso más tarde. Mientras Duygu se lava las manos en el fregadero, Volkan pregunta si Ali tiene novia. ¿Podría tener razón? Esto no puede suceder en poco tiempo. Piense en cómo. Ali dice que el comisionado definitivamente tiene un problema. Dice que definitivamente no estaré con él. Él la llama, pero Ali se va tan pronto como la oye. Luego se sube al coche y se dirige a la habitación. Todos están en la mesa para cenar en la mansión KRKL. Kanan y Zwal intentan que la familia de Fikret hable. Señor Zwal Fikret. Dice que el pastel es genial. Dice que es un gran pastel. Dice que juntos hacen una buena pareja. Así que completa la frase como en la cocina, pero Yaman dijo estas palabras. No le gusta. Su rostro cae. Los celos de Kanan comienzan a jugar. José antes trae fotos. Hablan de lo que pasó en el parque de atracciones cuando estaban con Fikret. Yaman comienza a deteriorarse. El patrón de la mañana se vuelve rojo y distorsionado. No sé qué decir. Zwal y Kanan están muy contentos de que sus planes funcionen. Seher pregunta si alguien quiere limonada. Fikret dice que lo aceptaré. Estos limones son del árbol que plantamos con Yaman. Pero Yaman no dice una palabra. Lo cuenta todo con la mirada. Duygu está detrás de Ali. Ali sale del coche. Sigue la emoción. Ali está en el jardín de una casa. Sigue la emoción. Duygu trepa a un árbol para ver a Ali. Yaman está asumido en sus pensamientos en su habitación. La comida también piensa en lo dicho. Especialmente lo que dicen Kanan y Zwal se le queda atascado en la cabeza. Seher se pone el pijama y se dirige a Yaman. Yaman dice que tuvo una mañana muy agradable mientras estábamos separados. Era la mañana de la noche cuando Seher Yusuf se ofendió porque te fuiste ese día y lloraste hasta la mañana. No pude convencerme de estar sin ti. Él y yo sabíamos lo que nos molestaba. Era nuestro secreto, dice. Ahora lo sabes, es nuestro secreto, dice. Soy la persona más afortunada del mundo en poner mi cabeza en el hombro de Yaman. Porque tengo una familia como tú. Duygu. Estaba nervioso porque traje a Fikretabi aquí. Pero estoy orgulloso de su hospitalidad, dice Seher. Yaman dice que estoy orgulloso de ti. Duygu se pregunta sobre la chica que conocerá a Ali. El sentimiento dice, ¿cómo puedes hacer eso? Por sí mismo. Mientras Yaman duerme, se da cuenta de que Seher no está allí. Se levanta de la cama inmediatamente. Primero mira el baño y dice, ¿estás dentro? Aquí no. Ve a Seher dándole medicina a Melek en la habitación de Fikret. Yaman todavía está con decenas de personas. Ángel está un poco enfermo. Vino a por ello. Melek dice que está mejor cuando está con Seher. Seher dice que ella está cerca de él. Yaman va a su habitación. Él se enoja por esto. Recuerde el mensaje que envió Fikret, recuerde lo que dijo Kanan sobre Fikret y Seher. Se enoja aún más. Si no hay Yaman, dice este hombre. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.